Música Un día más amigos televidentes, danos honor y privilegio para visitar vos de Nabucas, para medio de Canal 22, presentando vos el segmento Agri de Perspectiva. Gracias por su sintonía, un día más, y nos espera que nos vuelva informado mejor de cómo se va entre la gente y la gente de Dios. En Mateo capítulo 18, estamos de la siguiente manera. Naturalmente, Bosch Autoparture Repair Center, para respaldarnos en el canal 22, 585, 40, 55. Mateo 18, 1, te avisa, sorry, 18, 5, te avisa. Y si Borumán peca contra vos, vai y mostré su falta entre abo con eso. Si escuchabo, bagana Borumán. Mas si no escuchabo, iba un o dos más junto cubo, para así, la tu palabra queda confirmada para boca de dos o tres testigos. Y si no escuchabo, iba un o dos más junto cubo, la iglesia es aquí. Y si no escuchaba la iglesia, la guía para vos, de otra manera, un pagano y un publicano. Quico, Señor Jesús, te avisa a sus discípulos aquí. Señor Jesús, te reconocer con ofensa personal, que es más posible. Entre los discípulos, naturalmente, hay una ofensa personal. Pero, Señor Jesús, está dando una procedura. Con otra regla, solucionar un problema entre abo y otro individuo. Uno. Bota bay y botamos tres, su falta entre abo con eso. Entre vosotros dos. ¿Qué te pasa si vos, por lo que te pasa si vos, por lo que te escuchabas, entonces, bagana Borumán? Mas si no escuchabas. ¿Qué te pasa si vos, por lo que te escuchabas? ¿Qué te pasa si vos, por lo que te escuchabas? Si, me vas a caer, para mí enfrentar y me cosas que... pero esta queda para arriba, esta para arriba que la pagamos, mi sábado no pagamos nunca, al final tres en mi machine, mi board machine, ¿cómo así no?, ¿en qué entiende?, si él no escuchaba, entonces mi sábado va a confrontar con una o dos más, dos otras personas más, para que la palabra pueda confirmar para la boca de dos o tres testigos que tienen aquí para observar su reacción. Ahora, si escucha a iglesia naturalmente, el problema debe solucionar, pero usted dice, y si él no escucha a esta iglesia, la que está para un pagano o publicano. Ahora, si él no escucha a dos o tres personas, usted va a ir delante de la iglesia, usted va a ir delante de la iglesia, delante de los ancianos delante de la iglesia, entonces se encuadra y vuelve a la pura para convencer a la persona, para reconocer su falta. Ahora, si escucha a iglesia, naturalmente es el problema de solucionar, pero si él no escucha a esta iglesia más, antes de decirle, la que está para un pagano o publicano. La que es como una persona que no tiene fe, pero es una nota honesta y su computación no está cuadra, y entonces la discórdia de una congregación. Pero el toque de la iglesia entre vosotros dos meses es más importante. Cuando usted enfrenta a personas que están de fama a pastora arriba en Facebook. Busque, tiene otro viaje para la perspectiva. Busque, tiene otro viaje para la iglesia.